Música Señores gracias por continuar con nosotros aquí en el programa El Jarabe Vamos a continuar con las afirmaciones que hacía ayer el Presidente de la República ante los presidentes, los mandatarios de los países concentrados en la reunión de la CELAT en la Habana, Cuba Uno de los aspectos que refirió el Presidente es que ordena la sentencia eso ha sido uno de los puntos que aquí se ha traído más se dice, no, estamos regularizando, estamos ordenando estamos otorgando visas a los que llevan visas una cosa que la podían hacer con o sin sentencia la ley es clara en ese sentido Obvia, el punto más importante le diremos cuál es, vamos a ver cuando el Presidente aborda el tema de qué es lo que ordena la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional Y lo que está haciendo esa sentencia es mandar a regular a las personas que viven de manera irregular en la República Dominicana de los cuales varias decenas de miles son personas que viven en un limbo jurídico que no tienen estatus definidos en la República Dominicana Recordemos por qué surge esta sentencia Juliana de Guiz Juliana de Guiz no era una irregular en República Dominicana Juliana de Guiz no es una persona sin documentos Juliana de Guiz está declarada en el registro civil de Monteplata y va a buscar una copia de su acta de nacimiento y se la niegan y va y sigue y apela y ratifican esa negativa por vía administrativa y entonces busca amparo y el Tribunal Constitucional dice en su sentencia como Juliana de Guiz hay otros y tira la bomba expansiva de manera que despoja de sus documentos de identidad y electoral y de su acta de nacimiento a Juliana de Guiz en virtud de que el Tribunal considera que ella no es dominicana y dicta lo mismo respecto a los demás ciudadanos y ciudadanas dominicanas cuyos padres o abuelos desde 1929 hasta la fecha no tuvieran documentos los padres porque a esos que se les quita es por los padres que lo heredan entonces cuando el presidente dice a un público como el que estaba allí que lo que esa sentencia hace es regularizar a los irregulares el presidente hablaba incluso se atrevió a decirle al presidente a los periodistas que se trataba de gente que no estaba inscrita gente que no está, que existe, que tenga un limbo que no existe en ningún registro pero y como el presidente dice eso si lo que ha hecho justo la junta es que ha venido revisando los registros y sacando de los registros a todo aquel que es de origen haitiano y que fue declarado según dicen ellos por un padre que vivía ilegalmente aquí entonces ¿cómo puede decir el presidente por Dios allá que es gente irregular gente que no existía regularizada gente que estaba en un limbo y que lo que hace la sentencia es mandar a regular no presidente usted sabe que no usted sabe que está mintiendo usted sabe que lo que hace esa sentencia es que coloca en condición irregular al que está regular que ordena quitarle y valida quitarle la nacionalidad y sus papeles al que ya lo tiene usted sabe que así y usted mismo lo dijo usted dijo muchachos que se hicieron bachilleres caminando 18 kilómetros a pie y que de un pronto le interrumpen su vida y llevan 5 años esperando que le den nuevamente sus documentos para poder ir a la universidad y usted mismo que va allí a decir que se trata de gente que no está registrada o sea eso como que es un exceso la gente puede estar puede ser enemigo de los haitianos de los descendentes de todo lo que usted quiera pero nosotros tenemos que exigirle a nuestro presidente que sea coherente y que diga y además que se apegue a la verdad usted no puede andar en los organismos internacionales mintiendo así para ganarse aplausos de un grupo de gente que no quiere saber nada de esta realidad del dominicano de origen haitiano que nació aquí que es dominicano pero hay más hay más hay más adelante vamos vámonos con nunca nos hemos sentado en el banquillo el presidente lo afirma de manera contundente vean esa afirmación nosotros en República Dominicana nunca hemos sido sentados en un banquillo para acusarnos de violación de derechos humanos suena nunca enfático nunca nos hemos sentado en el banquillo nunca bueno pues nos hemos sentado varias veces comencemos por esta vez no solo nos hemos sentado nos han condenado nos han condenado vámonos con la audiencia sentencia del caso fue en mayo del 2005 cuando República Dominicana fue condenada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por el caso de las niñas Jean y Bocico si ustedes quieren búsquenlo a sí mismo sentencia del caso de las niñas Jean y Bocico del año 2005 en ese caso obliga a la República Dominicana a reconocer su nacionalidad y a una justa reparación yo quiero leerle un párrafo porque esto tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo ahora un solo párrafo de lo que dice esta disposición dice en la Constitución de República Dominicana se estableció el uso del Just Solis como principio para adquirir la nacionalidad dominicana por lo que el derecho a la nacionalidad por haber nacido en el territorio dominicano adquiere protección convencional sin importar la nacionalidad o estatus legal de los padres o sea que este punto que hemos llegado ahora ya fue fallado antes y dice cualquier restricción del derecho a la nacionalidad que no se base en el lugar de nacimiento de las niñas contradice directamente dicho principio es inaceptable calificar la presunta víctima del presente caso como extranjeras en tránsito porque como es posible dice como extranjeras en tránsito ya que las personas que viven por 10 15 que nacen más años en un país no pueden tener la calidad de transeúntes entonces eso es fuimos condenados en el 2005 por eso el presidente dijo allí por eso estoy diciendo todas las mentiras que ha dicho dijo allí que nosotros nunca hemos sido sentados en un banquillo de los acusados por violación de los derechos humanos ya ustedes vieron no sentados condenados pero vamos a ver esta en Costa Rica 30 de noviembre del 2012 la corte interamericana de los derechos humanos declara culpable a la república dominicana por la muerte a manos del ejército de 7 inmigrantes haitianos que iban en un camión en un camión el 18 de junio del 2000 y dicen el estado dominicano violó el derecho de la vida de los 7 inmigrantes haitianos por el uso ilegítimo innecesario y desproporcionado de la fuerza contra ellos indica el fallo de la sentencia es decir segundo nada más estamos poniendo que el presidente dijo que nunca hemos sido sentados en un banquillo por violar los derechos no le estamos hablando de condenas no solamente de sentarnos en el banquillo condenados pero esta sentencia que creo que es la más reciente la corte interamericana de los derechos humanos condena a la república dominicana por la desaparición forzada del periodista narciso gonzález medina en el año 1994 y ordena el pago de 450 mil dólares a la familia a la familia para resarcir y dice el organismo concluye que la república dominicana ha violado los derechos a la libertad personal a la integridad personal a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica del señor gonzález medina o sea estas son rápidamente así tres sentencias de condena que nosotros tenemos de los últimos años en contra entonces el presidente va y dice allí a nosotros nunca nos han sentado como que él está hablando con uno cogejaiva por ahí que no que no pueden buscar esto o sea la república dominicana ha sido condenada en varias ocasiones por violación de los derechos humanos no que se haya sentado es que ha sido condenada vamos a la pausa que queda más señores aquí la gente no se ha fijado en el contenido del discurso del presidente y todas las mentiras que fue diciendo sino en que el presidente se plantó en su forma fogosa incluso en la nota de palacio decía de una manera vibrante algo así una cosa en eso y todo el mundo es el presidente yo voy a ponerles el corte del presidente donde él le da el boche al al primer ministro de San Vicente y las Granadinas con la autoridad que lo hace para luego decirles a ustedes quien es San Vicente y las Granadinas vamos a ver a Danilo nosotros somos un estado soberano y no aceptamos que nadie que nadie absolutamente nadie juegue con la soberanía de la república dominicana yo creo que el señor González ha llegado muy lejos yo le quiero pedir señor Rall que gobierne en San Vicente y Granadinas y a la república dominicana le permita que gobernemos nosotros nosotros no aceptamos de ninguna manera que usted quiera imponerse a la soberanía de un estado democrático que tiene instituciones que respetar eso es lo que más le ha gustado a mucha gente pero para que ustedes sepan quien es San Vicente y Granadinas la isla esa tiene oigan ustedes el territorio de eso son 389 kilómetros cuadrados menos que lo da el carrizo ¿verdad? y en población ni hablar tiene 100,369 habitantes ustedes saben cuantos habitantes tiene la provincia de Santo Domingo más de 2 millones y medio eso significa que la provincia de Santo Domingo solamente tiene más de 20 veces los habitantes de de la isla de San Vicente y las Granadinas entonces cuando uno ve al presidente diciendo de esa manera uno cree que frente a los Estados Unidos que lo está diciendo lo diría al presidente frente a los Estados Unidos lo dijo el presidente frente a Chávez cuando Chávez digo a Maduro cuando de cuando fueron allá que Maduro dijo el que se mete con Haití se mete conmigo no, no lo dice entonces cualquiera que vea el presidente con esa con todo ese valor no la gente no sabe que que es Granadina y que son que son las Granadinas oigan menos de 400 kilómetros cuadrados y como les decía la provincia de Santo Domingo más de 20 veces los habitantes que tiene eso es como en 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 habitantes como la provincia casi que menos habitantes tiene como algo como Elia Piña vamos a decir entonces si es bueno ir soberbio dar boche y venir uno aquí todo el mundo porque es una búsqueda de populismo el presidente tiene una popularidad por eso cada vez que hablan sus seguidores dicen no, no, no con una aprobación de más de un 90% pero la gente no se da cuenta a quien es que le sube la voz o sea el que le sube la voz al infeliz al chiquito ¿verdad? porque tiene el presidente que hacer ese ese show no el presidente sencillamente tiene mire yo tengo aquí la sentencia al tribunal constitucional yo tengo la constitución de la república mi país soberano y tiene y tengo los acuerdos internacionales que yo he firmado vamos a ver en que es que esto viola entonces lo que no viola no viola pero eso no se lo dice a Obama ni se lo dice no pero ahí está y está todo el mundo aplaudiendo por nuestra parte nosotros hemos cumplido con nuestro deber de decirles a ustedes con documentación que es lo que ha pasado con este discurso del presidente plagado de mentiras desde el inicio hasta el final así terminamos por hoy señores mañana es otro día nos encontramos de nuevo aquí recuerden que arroba programas arabe subimos los programas hasta mañana un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!